Música Dejé a esta mara, de todo el día Arredor de la noche, como a la noche Y no me engancha en la noche Y me engancha en la noche Y en su voz, el mar, y el mar Y no me engancha en la noche Y si, y más no hay otra Yo no sé, pero que sea Yo no sé, y me desea Si, y vos, y vos, y vos Y si, y me ha ido, y te va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!